Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Señor candidato, cuéntenos rápidamente, ¿cómo se siente después de haber participado en el debate? Muy contentos. Un debate de contraste. Qué bueno que estuvimos todos los candidatos. No es lo mismo publicar spots y no venirlos a sostener. Es importante que la gente sepa que tiene dos caminos y que uno tiene que ver con ganar más, con crear empleos, oportunidades, con tener seguridad. Cuéntenos, después de la acusación que le hacen de que le hicieron bullying en el debate del candidato del candidato. Bueno, la campaña, esta es una campaña inédita. Objetivamente, la coalición del Partido de Acción Nacional desde febrero arrancó con una campaña terrible. Discutir aquí y ahora sobre propuestas y sobre antecedentes es cara a cara contrastar la verdad. Eso no es campaña negra. Campaña negra es lo que yo he venido diciendo durante todo este tiempo. Que en la historia de la humanidad ninguna campaña de ataques y descalificaciones ha servido para que el ciudadano avance y gane más. Muy bien. Respecto a la avioneta, ¿le van a pagar los daños a la avioneta que le causaron a su avioneta? Pues supongo que él estará viendo lo que le causó. Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.